La idea de fabricar aluminio era algo que no se conocía mucho. Lo que más se conocía en aquella época por ahí era el repujado del aluminio, que era la fabricación de utensilios, fabricación de platos, de ollas, con el laminado de la chapa de aluminio. Lo que sucedía es que todo eso era importado. Entonces no se había desarrollado tecnológicamente y no se estaba estudiando en la universidad el tema de aluminio. Pero a partir del año 74, que es cuando se crea Aluar en la Argentina, empieza a funcionar la empresa, se empieza a indagar y a trabajar mucho más en el tema del aluminio. Yo nunca pensé que iba a terminar trabajando en un no ferroso como el aluminio. Y sobre todo nunca pensé en hacer destrucción, porque creía que era una cosa difícil, casi como imposible. Sin embargo nos pusimos, y con ganas, con deseos, con fervor, con paciencia, con mucha tenacidad, a pesar de que no fueron todas rosas. Porque cada día, y hoy inclusive, uno siempre va encontrando inconvenientes. Pero bueno, es un poco el andar de la vida, ir subiendo la montaña, como digo. La pasión por hacer cosas, no sé si será un orgullo de uno, es algo interior de uno que no quiere fracasar en lo que uno hace. Después el hecho de sentirse acompañado con una familia como la que tenemos, con todos nuestros hijos que están trabajando acá, con el personal que está acá, que nos alienta, que pone ganas, que nos cuenta que vamos haciendo tal cosa. Bueno, esa pasión es un poco la suma, es una sumatoria de toda la fuerza. Que a uno por eso de la vida, uno está en la punta de la pirámide, pero digamos, esta pirámide tiene una base sensacional, hermosa, de gente muy buena, que colabora, que trabaja, que ayuda. Y es una empresa familiar, una empresa en donde nos conocemos todos, sabemos de los problemas que tiene. Por ahí ahora que ya somos más, que estamos arriba de los 100, uno pierde el control de todos los operarios, de toda la gente que está en la empresa. Pero en el círculo, digamos, de los mandos medios, y los más antiguos nos conocemos y somos una empresa de familia.